Bueno, el día de hoy me acompañará a mi mitad de semana, sí porque lo estoy haciendo un jueves, mitad de semana y ya la próxima última de clases, finalmente. Realmente tengo muchas clases, muchísimas. Y pues, ustedes verán todo lo que yo hago en un día normal de clases. Las dos primeras clases que escogí hoy no la pude grabar porque estaba super atenta, teníamos como una presentación hoy. Pero les prometo que las grabaciones de mañana voy a tratar de grabar todo. O sea, todo como yo lo cojo, todo como es sin filtro, sin nada. Entonces, ahora mismo tengo que ponerme a hacer más clases, o sea, continuar porque ayer en la noche continué hasta donde pudo porque también tuve que hacer unos días positivas de la presentación de hoy, que fue un ensayo. Entonces, yo me quedé hasta con el uniforme. Porque yo dije, por si acaso viene otra clase, pero creo que no hay más clase. Que río. Pero si hay, ustedes saben que ustedes van a estar ahí conmigo. Realmente eso es algo que ustedes me pidieron muchísimo. Y como estamos en Blood Mask, Navidad, trataré de grabarle lo más posible. También me pidieron bromas. Señores, yo estoy como que tan cosa con la broma. Realmente no me gusta hacer sentir al otro mal. O sea, como que yo mima hacerlo así, hacerle sentir. Me da como que no me siento bien, no me siento cómoda. Pero realmente haré mi esfuerzo. Yo sé que puedo hacerlo por ustedes, solamente por ustedes. Yo hago eso. Si lo hago es por ustedes. O sea, y bueno, ya sería lo próximo del canal. Pero mientras, esto va a ser como un tipo de vlog de todo lo que hago en mis días de clases. Espero que lo disfruten y se quede conmigo hasta el final. Creo que lo voy a dividir por partes para que puedan ver en cada video. Y los amo. Empecemos. Como no sé realmente si voy a coger otra clase, no sé si quitarme el poloche o dejarlo. Lo que yo voy a hacer básicamente ahora es recoger todo el cuarto. Porque hoy tuve una clase super temprano y no me dio tiempo de recogerlo y todo eso. Bueno, realmente me tocan tres clases más para esta tarde y ya al mediodía. No sé por qué no se han presentado. Realmente no sé cuál es la razón. Pero literalmente las clases que yo vengo cogiendo son a partir de la mañana y ya. Algunas son en la tarde, pero muy pocas. O sea, no siempre cogemos clases en la tarde. Les digo que cogemos clases en la tarde porque yo estoy, o sea, yo estoy el día entero. Entonces, se me hace como que no sé, no sé cuál es el motivo. Y nada, yo voy a empezar a recoger. En verdad tengo un regalo aquí porque todo esto de las clases como que no me da tiempo de recoger. Siento que cojo tiempo como ayer que pude recoger todo, pero realmente hoy. Y está comienzando el día. Apenas son como las 11 o las 10. Entonces, tengo ahí un ratito. Amores, ya me cambié de poloche porque como que llegué a la conclusión de que no daron más clases. Pero, ahora me voy a poner a hacer clases. Tareas. Que ya pusieron trabajos finales. Entonces, tengo que avanzar todo. Es una fecha súper 15, 18 y apenas estamos a 11. Pero ustedes saben que a mí no me gusta, o si no saben, a mí no me gusta acumular nada. Si yo puedo hacerlo ahora, lo hago. Por si se pregunta, si estoy en la cama, voy a estudiar en la cama. O sea, son trabajos en la computadora. Ahora mismo estoy prendiendo la computadora. Tengo una mesa de escritorio, pero ¿qué pasa? Que a mí sentar bien me duele bastante la espalda. Entonces, voy a prender la computadora. Y básicamente, déjenme ver si este es el documento. No, este no es el documento. El documento que haré ahora. Este es, ese trabajo es para el 15. ¿Qué pasa? Que estamos a lo a 11. Entonces, hay que avanzar, señores. Si ustedes pueden avanzar, todo lo que ustedes le permitan, háganlo. Ah, yo creo que es dictadura de Trujillo. Voy a poner Trujillo, que me parece de una vez. Aquí está. Aquí estoy. Déjame cerrar este. Entonces, básicamente, este trabajo trata de poner como que tú... de poner una lectura crítica. O sea, desde la página 96 hasta la 136 del documento que estamos utilizando ahora mismo, que es el cuadernillo. Luego me toca hacer varias actividades más. Que son Insta, este como que hacer un listado con los datos de Trujillo. O sea, con todo. Mire, a mí me salen como un sinnúmero de datos en los que yo tengo que hacerlo. Aquí desde el espacio. Aún no está bien organizado porque como estoy haciendo la primera y no sé cuánta página me dé. Entonces, pero así vamos. Esto es como que realizar una entrevista a una persona que haya sido víctima de la tiranía. Señores, yo no sé a quién yo voy a entrevistar. Realmente, yo no vivo con mis abuelos, pero trataré de hacerlo, en verdad. Y aquí hacer como que un playlist de Spotify. Como con canciones. Esto está como un poco raro, realmente. Mira, al usar como una lista de reproducción, un playlist dedicado a las personas que sufrieron pérdidas durante este régimen. Literalmente es hacer, coger canciones, como que dedicárselas a esas personas. Como tienen que ser canciones tristes, me imagino. Y esta es básicamente carta a un doliente. Como escribir en una carta a Miniu Mirabal, actor presidente del partido. Todo esto como que estamos en esa época. Y me ponen a realizar muchos estos ejercicios para ver cómo yo me desenvuelvo haciendo. Entonces, esto lo quiere ahora. Así que hablamos en un ratito. Bueno, yo siento que estoy cómoda realmente. No sé si estoy doblada. No sé. Aquí yo puse una botellita de agua porque a mí me encanta beber agua mientras estoy haciendo cualquier archivo porque como que me siento como que me seco internamente. Entonces, nada. Vamos a ver un poquito mientras estoy haciendo este trabajo. Avanzaré todo lo posible. Bueno, chicos. Todavía aquí estoy. Son las 4. O sea, miren, yo dura el día completo. El día completo. ¿Qué pasa? Que lo que yo estaba terminando, que lo comencé ayer, que es súper largo. Es como un escrito crítico. O sea, eso hay que hacerlo con los demás compañeros en un grupo. Y no era nada de que hacerlo escrito como yo lo estaba haciendo. Realmente yo no sabía nada porque la profesora no especificó nada. Pero, lo hice. Y ahora pasé a la próxima actividad que es hacer como unos datos biográficos. Y casi mente. Son las 4 y 22. Me toca mi próxima clase de inglés. Que ustedes me acompañarán un poquito. Realmente no me he peinado ni nada porque realmente quiero terminar todo para después cuando termine esta clase ya poder peinarme y todo. Pero así me paso de lunes a viernes haciendo todos estos trabajos, todas estas cosas. Realmente. ¡Vale, no! No sé qué pasa, él está hablando con su superior, no sé, pero... No sé qué pasa si la profesora es rara, no sé qué pasa si la profesora es rara. Pero tenemos que hacer algo en general. Entonces tu composición será abierto en 6. Pero, cuando te abres la composición, tienes que tener 45 minutos después. La composición va a cerrar a 6 o'clock en la mañana. Y, por lo tanto, no sé qué pasa si la profesora es rara. ¿Entendés? Déjame explicar esto muy bien. La composición... Voy a decirlo en distancia. Porque no quiero que no me digas. La composición... Estará dispuente a acceder a su composición. Y empiezan a correr los 45 minutos. No es que usted abre su composición. La deja abierta. Busca lo que sea. Duerme como me traduce. Lo que sea. Y luego puede volver a las 9 y el camino. Es disponibilidad. Bueno, ya terminamos. Terminé las clases de hoy. Ahora me tengo que bañar. Ahora me tengo que... Y volver a hacer más clases.